...aperturas extraordinarias de los medios de comunicación en la que periodistas de diversas casas televisivas coleccionan momentos excepcionales como anécdotas. Normalmente a mí me ha tocado cubrir las transmisiones de cambio de mando o las transmisiones, digamos, de 28 de julio desde la misma plaza de armas, ¿no? Cuando ocurrió esto de la salva de cañonazos que son las 21 cañonazos, que son parte del protocolo y se hirió a un soldado, digamos, situaciones de ese tipo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Es dramático, ¿no? Porque obviamente entre el estruendo tener a una persona y mirarla ensangrentada y estar, digamos, en uno de los lugares de transmisión y no saber exactamente lo que estaba pasando y estar narrando el suceso es complicado, es difícil, ¿no? Y después, en más de una oportunidad, corriendo como reportera con caballos que se han levantado en dos patas. Pero sin duda, cada 29 de julio los desfiles militares tienen en la población una notable importancia como parte de la conmemoración del aniversario patrio de la República del Perú. Pero lo que más me interesa a la gente en la audiencia televisiva digamos, no sé si es contradictorio pero es algo que a mí me llamó la atención es que no se pierden la parada militar es decir, el desfile militar es la parada militar normalmente tienen más sintonía que el propio mensaje presidencial Eso te digo, de repente hoy podría más bien igualarse el interés pero vamos a ver qué es lo que pasa Históricamente las cifras demuestran Las cifras de sintonía han demostrado que la parada tiene más rating que el 28.000 El escenario principal por muchos años aunque con algunas intermitencias fue el campo de Marte en Jesús María donde una parada militar podía congregar a más de 100.000 personas a la vez Campo de Marte Memorable El más grande desfile que ha habido el histórico 1942 1942 ¿Por qué? Porque ese año se celebró el primer aniversario de la batalla de Zarumilla y Prado el creador del día de la canción criolla está pues entusiasmadísimo por esa victoria porque es la victoria militar más importante del Perú en el siglo XX Entonces quiere celebrar a lo grande pero les quedó chico les quedó chico el campo de Marte y el presidente Prado en su segundo gobierno 1960 decide cambiar de lugar tradicional ya no el campo de Marte trasladarla a la avenida Brasil cuando nos hemos preguntado por qué una de las explicaciones es que Lima ha sufrido esto que los sociólogos llaman pues estas migraciones internas esta huida del campo a la ciudad Lima comienza a ser una ciudad muy grande muy de provincianos el campo de Marte ya queda muy reducido para algo que estos desfiles congregaba mucha gente por varias razones era el espectáculo uno de los espectáculos centrales de las fiestas patrias pero además de un elegante espectáculo militar que implica ese desfile de delegaciones y agrupamientos oficiales porque el Perú en la década de los 60 ya tiene blindados en su componente militar tanques y por lo tanto quiere lucirlos porque lucir la caballería lucir la infantería el pase de los aviones refuerza la idea de una patria sólida con garantía de los peligros externos pero hoy día al desfile de los pero hoy día Gracias por ver el video